El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, llegó a Nueva York en un esfuerzo para que dos importantes calificadoras de riesgo mantengan una visión positiva de la economía del país. Ángela González nos tiene los detalles. En su visita a Nueva York, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, defendió la gestión económica del gobierno ante las principales calificadoras de riesgo. El objetivo del viaje era evitar que estas firmas también le bajen la calificación crediticia al país, como lo hizo Standard & Poor's a finales del año pasado. Ellos son autónomos, nosotros no podemos hablar por lo que ellos estén pensando, pero sí somos conscientes de que en este momento hay que estar particularmente alerta para que podamos dar toda la información y que ellos se formen una opinión lo más informada posible, que ellos tengan todos los elementos de juicio. El mensaje del ministro a firmas como Muricio Fitch Ratings es que lo peor del apretón económico en Colombia quedó atrás y como ejemplo citó la recuperación que ha tenido Ecopetrol. Por primera vez en tres años va a generar unos ingresos para el gobierno, nosotros fuimos muy prudentes en los últimos años, no recibimos recursos de parte de Ecopetrol, pero ya llegó el momento en el que sobre la base de esas nuevas utilidades, pues Ecopetrol vuelve a transferir sus dividendos a los accionistas. El ministro también se reunió con el exdirector de la CIA y experto en finanzas George Tenen para dialogar sobre operaciones de privatización de compañías como Coltel. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Caracol.